Hola amigos, está la Navidad ahí, estamos en esta semana en la que estamos haciendo los preparativos para celebrar la Nochebuena y la Navidad. Y la pregunta que nos viene a la cabeza es, ¿es bueno celebrar la Navidad con gente en la casa donde vive una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer? Claro que sí. Lo único que quizás tengamos que adaptar algunas pequeñas cosas o conocer algo, ¿no? Es importante que la persona, las personas que vayan a celebrar en casa conozcan el estado de la persona que tiene la enfermedad de Alzheimer, que actúen con naturalidad, que sepan que si alguna situación que se da es difícil, no pasa nada, tienen que adaptarse a ello, tienen que realmente ser naturales y saber que los protocolos este año quizás sean diferentes o simplemente no existan. También debemos saber que en las cenas, en las comidas de Navidad se habla mucho, hablamos mucho entre nosotros y a nuestro lado tenemos a una persona que le cuesta seguir estas conversaciones multitudinarias. Por eso es importante que nos dirijamos a él de uno en uno, que le hablemos, que le incluyamos en la conversación pero que sea capaz de entender lo que le queramos decir. También es un buen momento para ayudar al cuidador. Esta persona que se pasa todo el año cuidando y que necesita también en estas fechas disfrutar, relajarse, este es un buen momento para ustedes, familiares, para ayudarle. Para eso es importante que se organice, que puedan estar a tiempos con la persona y que el cuidador pueda relajarse un poquito. Es importante también que la casa esté decorada, claro, que tengamos pues nuestro árbol, nacimiento, cada uno lo que le guste, pero que tenga una decoración navideña de la que la persona pueda disfrutar y no solo ella sino toda la familia con ella. También el poder preparar esos platos, esos platos típicos de Navidad en los que además hay personas con la enfermedad CEMER que claro que pueden participar a la hora de elaborarlos y también pueden participar a la hora de decorar, vamos a hacerlo así. Y los niños, los niños, siempre hemos dicho que una Navidad con niños es espectacular, una Navidad llena de alegría, llena de emociones y por qué no, la persona que tiene la enfermedad CEMER también tiene derecho a disfrutar de ellos y ellos, de esta persona, de sus abuelos. Claro, los niños tienen que estar, cómo no. Tradiciones, hay que mantenerlas. Seguro que durante muchos años ustedes cantaban villancicos, bailaban en Nochebuena, disfrutaban incluso haciéndose bromas. Esto hay que seguirlo manteniendo, hay que cantar villancicos. La música además está muy ligada a las emociones y nuestros mayores tienen eso en su cabeza, tienen eso en su recuerdo, esa emoción vivida en la Navidad llena de música, de emoción. Seguramente cuando ustedes comen en Navidad, cenan en Nochebuena, la sobremesa se prolonga, incluso hacen juegos de mesa, ¿no? Se dedican a jugar a muchas cosas. Bueno, este año también hay que hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es adaptar esos juegos, elegirlos de forma que la persona pueda participar también en ellos. Y si esta sobremesa se alarga, quizás alguien o varios, ¿verdad?, tengan que ayudarle a estar más tranquilo viviendo en otra sala, relajando, hablando de otras cosas y transmitiéndole mucha paz, mucha tranquilidad. Y los regalos. Los regalos son otra parte importante de la Navidad. También hay que regalarles. ¿Cómo no? Lo de da igual no es verdad. O sea, ellos tienen que tener su regalo. Y los regalos mejores que podemos hacerles son esos regalos personales. Quizás una fotografía, un cuadro con una fotografía que les recuerde, una emoción, quizás un complemento, quizás ropa, quizás música. Todo aquello que crean ustedes que les pueda gustar, seguramente que va a ser importante. Espero que pasen unas Navidades fenomenales, que las puedan disfrutar y que sean felices. Gracias por ver el video.